Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Karen Daniela de Osano García Anel. En el video de hoy les enseñaré cómo hacer un retrato así de bonito y con unos ingredientes muy fáciles, chicos, que ustedes tienen que tener en casa y deben tener en casa. Entonces, chicos, comencemos. Estos son los ingredientes. Papeles para notas, chicos, grandes y pequeños. Tenemos marcadores del color amarillo, azul y verde. Y no tiene que ser de ningún color más, chicos. Solo estos colores que estoy mostrando o si no, no va a funcionar. Bueno, chicos, y este es el último ingrediente. Y pegante, chicos. Pero si ustedes tienen pegastín, mejor, porque lo pueden hacer mejor. Pero como yo no tengo pegastín, entonces lo voy a hacer con pegante. Ok, chicos, comencemos. Con el papelito grande, chicos, de notas, entonces como aquí arriba hay un pegantico, entonces lo vamos a doblar a la mitad y entonces así lo vamos a dejar. Y con el papelito pequeño lo vamos a pegar aquí en la mitad con pegante, chicos. Pero si tiene pegastín es mejor, chicos. Bueno, chicos, entonces como ya pegamos el papelito al papel grande, entonces con los marcadores les vamos a hacer puntos. Espérense, chicos, que no está funcionando muy bien. Bueno, chicos, como a mí no funciona casi el amarillo, pero ahorita como es que sí sé si me funciona, vamos con verde. Y así les vamos a hacer los punticos, chicos. Bueno, chicos, síganse los haciendo así. Bueno, chicos, ya me funcionó el amarillo y ya que les hicimos los puntos. Bueno, también se los podemos hacer así, chicos, como yo lo hice. Ahora que ya se los hicimos los puntos, les vamos a hacer con los mismos colores que les hicimos aquí, aquí en las mitades. Ok, aquí, chicos, en las puntas. Y también aquí arriba y aquí abajo. Bueno, chicos, ya que se los hicimos, les vamos a aplicar pegante encima. Y ahora se los vamos a restregar, ¿ok, chicos? Y miren, chicos, cómo va quedando. Pero, chicos, si les vamos a aplicar pegante encima, les aplicaremos pegante, no pegastín, ¿ok, chicos? Porque pegastín arruinará nuestro arte, ¿ok, chicos? Bueno, chicos, ya que les restregamos el pegante encima, lo vamos a dejar secar por 30 minutos, ¿ok, chicos? Pues los veo después. ¡Hey, chicos! Ya se secó nuestra obra maestra y quedó hermosa, chicos. Miren cómo quedó hermosa nuestra obra maestra. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Y si les gustó, denle like y suscríbanse a mi canal y activen la campanita para ver todas las notificaciones. Y ahora, si queremos, podemos colgar nuestra obra maestra en la pared para que todos lo vean. O podemos dejarla como un recuerdo o algo. O podemos regalársela a alguien. Porque, chicos, esto es muy especial. Para ustedes creo que no es especial, pero después descubrirá lo feliz que estará esta cosa con ustedes. ¿Ok, chicos? Entonces, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Bye, bye. Que les vaya bien.